Porque Guille está, no va al Mundial, va su hijo con su padre, con Marcelo, y ella se queda acá. Y está evaluando porque está bastante selectiva y lo bien que hace, por supuesto, ¿no? Propuestas hay varias. Así que vamos a escuchar, miren qué linda que está con esos amigos, a Guillermina Valdés. Guille, qué lindo verte. Hace mucho que no nos vemos. Ya falta poquito para el Mundial y a todos la pregunta obligada. ¿Te vas al Mundial? Porque va tu hijo, Lolo. Va Lorenzo con su papá Marcelo. Qué mejor compañía. Ambos. No, yo no, no. Todos en ese avión van todos juntos. ¿Quién va? ¿Sabés quién va? ¿Cómo va? ¿Preguntaste? ¿Pero vos decís que van todos en un mismo avión? No sé. No sé. No pregunto tanto. Firmaste vos, tenés que firmar algo. Va Lolo, va con su padre, obvio. ¿Qué nos podés adelantar de lo que se viene este 2023? Porque ya termina el 2022. Arregla un balance. Un balance de este. Y capaz de hacer algo diferente este 2023. Opa, me gustó. ¿Por qué rubro? Actuación. Bien, me gusta. Volvés. El otro día estuve con tu compañero y productor. ¿Quién? El Castillo. El Castillo, sí. Mirá. Me gustaría, ¿no? ¿Sabés qué? Tienes razón. La voy a llamar, me dijo. La voy a llamar. Es un genio. Lo adoro. El otro día estuve con su novia también, con Kanda en la radio, en Lutzup. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Referido al teatro? ¿A actuar en alguna plataforma? ¿Qué te gustaría? El día no cerré. Estoy ahí con una propuesta que está buenísima para hacer esta temporada en verano. Ah, ¿en verano ya? ¿Ahorita? No sé si lo voy a hacer, así que imagínate. ¿A qué plaza? ¿Buenos Aires, Carlos Paz o Moré Plata? Alguna de las dos últimas. Me gustaría verte en Sex. ¿En Sex? ¿Me apostas? Sí, sí, con esos anteojos. ¿Te gustas? Es una mujer inteligente, sensual. ¿Sí? ¿En serio? ¿La rampés? ¿En serio? ¿Te gustaría? ¿Le llegó la propuesta? No, en Sex no me llegó. Sí me llegó en un momento, creo. Pero no me animo. ¿Por qué no? O sea, no... ¿Por qué no te animas? Hot. ¿Por qué no te animas? Hot en la intimidad. Está bien, está perfecto eso. ¿Pero es un prejuicio eso? ¿O no querés mostrarte...? Bueno, yo sé, perdón. La suerte y la oportunidad todavía no pude arreglar con Noy, que quedamos en que iba, de verla la obra. Pero entiendo que hay como un cachondeo así que no sé si hoy me banco. ¿Vos podés decir hasta acá voy, hasta acá no? Bueno, ¿quién te dice? Pero no es Sex. ¿Quién te dice? Pero no es Sex. Vamos a la fuente porque muchos habló de ti en estos últimos 10 días con la gente de Colbert que estuviste ahí. Por eso vamos a la fuente. Chicos, mi amiga Ishermina, chicos, ¿cómo? Nada. Aparte está Dakota. Pero no pasó nada. Sí, bueno, pero metimos la fuente. En el evento que vi un montón de gente conocida, en todos los eventos fueron personajes argentinos conocidos y yo justo soy la que tuve un acercamiento, no sé qué decir. Igual es buena onda con él, con Cris. Es que no lo conocí, estaba ahí, lo vi. Hola, hola, me contigo sobre tu vida. Es un gran artista y lo vi en el escenario más que en el ámbito privado. Pero qué malicioso. ¿Eso decían de Guille? Sí. Pero viste una miradita, una cosa, un saludito. Es una hermosa mujer, cualquier artista que venga de afuera, que no sepa quién es, le va a llamar la atención. Él es muy chico. Karine Martínez, re fachero. Pero re fachero. Claro. En ese momento se la vinculó, porque todavía Dakota no estaba en el país, estaba él solo con la banda, se hizo una fiesta en un bar muy conocido de acá, habían ido varias figuras argentinas, habían ido músicos, habían ido modelos, y entre ellas estaba Guillermina Valdez. Lo que dicen es que la habían visto hablando muy cerca de Chris Martin, pero que la charla habría terminado ahí. Sí, con hacer un bolígrafo. Después al otro día vino Darrell. A ver, no te escuchás, hay que acercarse, hablar fuerte. Sí, la realidad es que ella es admiradora de él, y por supuesto que se le habrá acercado, es lo que ella manifestó. A saludarlo, darle un beso, sacarse una selfie, obvio. Claro, por el show ella estuvo también presente, pero nada que ver es lo que dice ella. Yo la mensajé también y me dijo que nada más lejano, que ella está soltera. Marcelo ya tiene pasajes para el Mundial. No me diga. Se va la semana que viene, va ahora, el jueves. ¿Me compré en cuota? Yo creo que no, en primera obviamente, así que el jueves está llegando el viernes a Catar para ya empezar a vivir todo lo que es la previa al Mundial. ¿Cuándo empieza? El domingo que viene, el 20. El domingo. Sí, Catar contra Ecuador. Arranca el domingo que viene. Y martes, Argentina. Argentina, martes a las 7 de la mañana. Arabia Saudita. No me esperen, empiecen nomás. Me esperó que lo pasen en diferido en algún momento del día. No te vas a levantar. Hay que poner el despertador en las 6. Pero escucha, me asiste la pañita a las 7 de la mañana. Yo me levanto, pongo flow, voy para atrás, miro todo lo que quiero. No, pero se pierde la emoción. Sí, es el vivo. Porque pensás que te cantan un gol antes. Vos te lo perdiste en vivo, hay que verlo ahí. Bueno, lo voy a considerar. Te voy a despertar, te voy a llamar por teléfono a las 7 menos 4, mirá. Bueno, muy bien. Hay una sola cosa que me despierta a las 7 de la mañana. ¿Qué? Un rayito.